Así es, este próximo domingo 18 de agosto en la Arena Coliseo, en el área de solidaridad ahí por el Parque Helios, Boulevard José de las Fuentes, estaremos llevando a cabo en coordinación con Promociones Castillos una gran función de lucha libre, gratuita para toda la ciudadanía, esto con el objetivo de fomentar este deporte, que la ciudadanía tenga una actividad en domingo para asistir y bueno, con nuestros amigos de Promociones Castillo Día estaremos trayendo varios luchadores de piedras negras, también estarán participando peleadores locales como Dinamo Junior, Fueguito Negro, Centella, entre muchos otros que ya la comunidad conoce. Esto será el domingo 18 de agosto a las 8 pm en la Arena Coliseo, invitamos a toda la ciudadanía, será un evento gratuito y pues bueno, esperemos que sea el agrado de todos.